Un gran reto el que tenemos por delante los periodistas en Colombia para el cubrimiento del proceso de gas que se aresina con las FARC. Si bien para muchos colegas cuando se debaten estos temas el punto es claro y sencillo es ceñirnos a los hechos y buscar la verdad. Lo cierto es que en estos procesos los hechos tienen múltiples miradas y la verdad no es una sola. Adicionalmente las partes están batallando por aparecer también en micrófonos, en pantallas, en periódicos. El conflicto se vive también y la guerra se vive también en los medios de comunicación. Será una negociación adicionalmente en medio de las balas, los bombazos y los hechos de terror. ¿Cómo cubrir un proceso de paz en medio de la violencia? Ese es otro reto. Pero tal vez el mayor es encontrar el equilibrio. Si bien apoyamos la búsqueda de la paz porque evidentemente es una obligación que tenemos como sociedad porque no toleramos más esta guerra. Tampoco podemos expedir un cheque en blanco ni al gobierno ni a las FARC. Ellos requieren la veeduría permanente de los medios y nos reservamos el derecho a criticar y nos reservamos el derecho a hacer efectiva esa veeduría para decir cuándo de pronto se está acertando y cuándo se requieren cambios en el rumbo. Sin que eso signifique que nos vayan a tildar de enemigos de la paz. Comprometidos con la paz los medios pero manteniendo la distancia para hacer lo que debemos hacer. Discreción para avanzar, de acuerdo, pero tampoco podemos respaldar los secretismos de espalas al país. Hay cosas que el país debe ir conociendo con la discreción que requiera el proceso pero que se vaya informando. Gran reto el que tenemos pero sobre todo pensar antes de hablar como periodistas. Dar contexto a la información, entender los hechos, saber qué ocurrió para poder contar. En últimas lo que debemos hacer permanentemente como periodistas. A nosotros nos corresponde también aprender del pasado. En los procesos anteriores fracasaron no solamente el gobierno y la guerrilla en los sucesivos intentos de búsqueda de la paz. Fracasamos también los medios que en muchas ocasiones fuimos los detonantes de las rupturas de los procesos. Lecciones por aprender y tareas por cumplir. Dijo María Elvira Samper esta semana en Voces RCN, ojalá pongamos al país y pongamos la paz antes que la chiva. ¿Será que lo logramos? Dijo María Elvira Samper.